Bueno, feliz cumpleaños. Gracias a todos los jueces. Gracias especialmente a los artistas en general, los urbanos, todas las páginas del periodismo real que nunca dudaron de nosotros, al pueblo de San Francisco de Macorí que se han desbordado y tengo que salir, señores, a saludarlos a todos. Pero el país en general, muchas gracias a todos ustedes, de verdad, no tengo con qué pagarles todos los esfuerzos que han hecho. Muchas gracias a este tipo también que nos han venido acá. Mira este. Dejó a su mujer. Mira, David. Lo quiero más para todos. Ya tú sabes. Feliz cumpleaños, Miguel. Estamos tíos. R.D.